Señores de Lucha Libre, estamos aquí desde la Arena Sagrada de Roberto Paz, nada más y nada menos que con el contagio del elefante mágico como lo es. ¡Bumbu! ¡Chica, qué dice! ¡Hola! ¿Qué, Bumbu? ¿Cómo te sientes aquí en Guadalajara, en la Sagrada Arena de Roberto Paz? Bien cansado y con unas ganas de una torta ahogada en bolsa tremenda. ¿En serio? ¿Qué tal el recibimiento aquí de la gente aquí en esta arena? ¡Ah, bien chido! No esperaba que me conocieran y estaba gritando mi nombre. Muchas gracias, gente de Guadalajara. ¡Uy! Oye, Bumbu, vemos por ahí que también tienes tu pareja a los ranchos, ¿no? Con el payaso Tilín. Con mi Tilín, claro que sí. Pues espero que pronto también podamos llegar aquí los dos y darle una buena probada rancha a los amiguitos de Guadalajara. Así es, ¿no? Porque, Bumbu, te voy a comentar algo. Próximamente te vas a hacer tus presentaciones para que toda la gente conozca más a Bumbu, ¿no? Sí, esta vez en Toluca, Distrito Federal y Veracruz. Así es que chequen bien las fechas en mis redes sociales y ahí las voy a estar posteando. ¿Cuáles son tus redes sociales? En todos lados como BumbuGruessler, Instagram, Facebook, Twitch, Facebook, Olifan. Así es, nos mando digas. Y vamonos a despedir con esta entrevista, nada más y menos con el bailecito del Bumbu. ¿Cómo es el bailecito Bumbu? No sé, ¿cómo es? Eh, 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 eh. Toda la bandita mandola. Pues ya saben, estamos aquí de la Gran Sagrada Roberto Paz con Bumbu. ¡Vamos! El Elefante Mágico, señores. Nos mando a digan, manda, chula, schle, ro, carro, para hacerle conches. Gracias, bumbú